Mola mucho Venga vamos a hacer Arriba, abajo, izquierda, derecha, disparo y bajo Bueno, tenía casi todo de la recreativa Creo que por aquí se saltaba, salía hasta el de este O sea, esta sí que está bastante bien Le falta la musiquita en el juego, pero bueno, tampoco es tan necesario Lo que pasa que yo de este no tengo tan buen recuerdo Por el tema de la... de la multicabra ¿Qué ganaré? A la gama sale de ahí un tiparraco ¡No! ¿No me ha matado? ¿Por qué? ¿Por qué no me ha matado? Yo recuerdo de... de esas plazas que íbamos a comprar juegos a María Suiradora Enfrente a ese descanso aquí en Córdoba Que íbamos... el grupo de amigos del barrio Pican, haría una burra, pero bueno, ¿qué pasa? ¡Joder! Hay que sacar este cofre para que luego te den cosas guay Bueno, esta conversión está bastante bien Chicas macho más dignas a lo mejor A ver, a mí el Boss Goblin el primero no me disgusta El problema que tiene es que no da una conversión Además que era otro juego Que le compraron al motor y lo que llevaban hecho Hasta ese momento Y claro, lo único bueno que tiene esa versión Porque ese juego no está terminado Yo creo que es la música Porque el juego es que le faltan Corre, corre, corre Bueno, voy a proponer, este está chulo, la verdad ¿Por qué está tan mal? Uy, yo creí que me daba tiempo y no No te da tiempo Soy malísimo, ¿eh? Me entiendo cuenta de que soy Un jugador Muy lento Es que estoy Creo que de aquí salía el mago directamente, ¿no? ¡Guau, coño, no! Cuidado que nos convierte en pato A mí este arma es de lo que me gustaba El único problema es bajar la animación Del caballero de si Si ya alfretera Es que se arrastra los pies en vez de andar Y el hacha, no, no, el hacha era lo peor de lo peor Era una caca Venga, ahora llegamos a la parte esta Que está muy bien, ¿eh? Está muy bien representada aquí Como en la recreativa No, 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 no Ah, se no muere Que de... No, 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 no No, 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 no